A la fiscalía, pues que ayude más. El fiscal Alejandro Gersmaneros es un hombre íntegro, es una gente recta, honesta, le tengo confianza, lo conozco y sé que es incorruptible. Lo que siento y lo comento de manera respetuosa y fraterna es que hace falta más acción, empujar más el elefante, porque hay que estar constantemente atendiendo asuntos. Y en la antigua procuraduría se crearon muchos vicios, como en todas las instituciones, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, ya lo estamos viendo, se constata con mucha frecuencia de que los jueces actúan por consuelo. Tenemos que ir equilibrando porque no podemos apostar al subsidio generalizado. Tiene que ser más preciso. A ver. Estoy en Ciudad Juárez y quiero mostrarles algo que he venido haciendo durante años, desde que estábamos en la oposición, que denunciábamos los gasolinazos. Ahora que estamos en el gobierno me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Ya no hay gasolinazos. Miren, aquí en Ciudad Juárez, ¿cuánto cuesta el litro de gasolina magna? 15, 20. En Ciudad Juárez y en toda la frontera, la gasolina es más barata porque desde que inicié el gobierno hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles en la frontera. También aquí en la frontera, con Estados Unidos, en toda la línea divisoria, que son 3,180 kilómetros, se paga menos de impuestos. El IVA es 8%, no 16%. El impuesto sobre la renta se redujo al 20%. Y lo más importante, aumentamos el salario mínimo al doble en la frontera. Un trabajador aquí en la frontera, tiene derecho a un salario mínimo de 213 pesos. En el resto del país, el salario mínimo, aunque ha aumentado casi 50% desde que estamos en el gobierno, el salario es de 141 pesos. Y en la frontera... Hay cuestionamientos al gobierno, críticas al presidente, insultos al presidente, como no se veía en décadas. Desde la época del presidente Madero no se insultaba tanto a un presidente como ahora. y no hay represalias para nadie. No se cancelan programas de radio, de televisión, por instrucciones del presidente. No se utiliza el presupuesto para comprar conciencias, para comprar lealtades, porque antes se destinaba a mucho dinero del presupuesto para la publicidad en los medios. En el gobierno anterior, a razón de 10 mil millones por año y eso ya no podemos hacerlo. Eso es pecado social, ese dinero va a la pensión a los adultos mayores, ese dinero va a las becas, ese dinero va a la compra de vacunas. Y aunque ataquen y ataquen y ataquen, yo digo lo que diga mi dedito, no, 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 a propósito, mi gran amigo, que lo conocí, además, genial, Juan Gabriel. Siempre ha habido esa queja de que el gas no alcanzaba para muchos días. Eso siempre se ha padecido, desgraciadamente. Entonces, no es un asunto nuevo, no es que como se puso un precio máximo, ahora se están cobrando a la mala, no llenando los cilindros. De todas maneras, vamos a seguir inspeccionando y se tiene que resolver este asunto. El gas bienestar, además de que se va a ofrecer a un precio justo, va a llevar la garantía de que va a entregarse completo. Ese es el compromiso que se está haciendo. En el caso de las gaseras que ya están operando, ¿podrían ampliarse los operativos para verificar que efectivamente se den los cilindros completos? Sí, sí, porque no es nada más el precio, sino también el que alcanza el gas, o sea, que esté completo el cilindro. Pues es una competencia, a veces se gana, a veces no. Así es el deporte. No es ganar siempre, lo importante es seguir practicando el deporte, no rendirnos, son procesos. Entonces, vamos a seguir ayudando en todo lo que tiene que ver con el deporte, lo estamos haciendo. El deporte que se practica en los pueblos, en las colonias, en los barrios, y el deporte profesional de alto rendimiento. Vamos a seguir apoyando el deporte, porque no sólo son medallas. Acabamos de hablar de que el deporte es medicina preventiva. Todos tenemos que ser campeones en eso y obtener medallas. Entonces, sí, vamos a seguir ayudando e impulsando el deporte. Y yo les mando a todos los participantes un abrazo y mi reconocimiento. Ya la autoridad no está al servicio de las mafias. De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista Azucena Uresti y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo. Y a todos, dirigentes sociales y a todos los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos. Quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista del periódico Milenio, de la radio y de la televisión y del periódico. Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola. Eso es todo lo que quería comentar. En Estados Unidos, muy pronto, no puedo precisar sobre la fecha, creo que va a informar el secretario de Relaciones Exteriores. Estuvimos platicando con el señor Sullivan más de dos horas. Fue una conversación amplia. ¿Aquí en su despacho, presidente? Sí, sí, y llegamos a acuerdos, hay coincidencias y él va a informar, tanto a la vicepresidenta como al presidente Biden, sobre nuestro planteamiento. Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre. Estamos buscando que, en términos de PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio, ocho puntos. Nosotros vamos a tener un incremento menor que ese. Ese es el planteamiento. Menos del 8 por ciento del PIB. Menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia. Entonces, vamos bien y vamos a continuar con este plan. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros. que ellos van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México, le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, les pagan muy poco de rendimiento. Entonces, tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. Que desde aquí también usted y ahora con una nueva sección ¿se estigmatice a los periodistas? Bueno, eso es lo que dice Krause y Aguilar Camín y pues casi todos los medios. eso es lo que dicen no se echan la culpa a nosotros de todo. Está enojado Aguilar Camín y está enojado Krause porque también eran los predilectos de los gobiernos anteriores. Recibían muchísimo dinero para sus publicaciones. Entonces, ya no reciben y ahora pues no se echan la culpa de todo. Pero es que justamente ese es el problema, presidente, que esos personajes, grandes personajes que siempre han de ellos o de otros que han estado siempre cerca del poder y que hoy no lo están. Esos son una parte, pero también hay periodistas, los de a pie, los que andamos en la calle, que de alguna manera el hecho de que aquí se hable… Usted ha hecho alguna distinción, ¿sí? Sí, siempre. En algún momento, pero no es parejo, presidente, porque si usted estigmatiza… Usted es el presidente, si usted estigmatiza a unos con razón o sin razón, esto permea hasta abajo. Con razón. ¿Con razón? Sí. Bueno, con razón y sí, es con razón en algunos casos, lo sé yo. Lo mismo sucede, lo mismo, esto mismo sucede con ciertos sectores de clase media que aunque los estén explotando, aunque los estén robando, están en contra de nosotros. es una especie de masoquismo. Quisieran que regresaran los corruptos y yo aceptaría, por ejemplo, que los potentados, pues además que tienen su derecho y es legítimo, se manifestaran en contra de nosotros, los que ahora tienen que pagar impuestos porque antes no pagaban, pues cómo van a estar contentos. Pero ¿por qué una gente trabajadora, buena, de clase media, que vive al día, quiere seguir manteniendo un régimen un régimen corrupto? Pues tiene miedo a perder el trabajo, presidente. Sí, por lo que sea, pero tenemos que entender nosotros ni siquiera estamos en contra de la gente que tiene un patrimonio. patrimonio. Existe la vía legal, pero lo más importante, creo yo, es que se conozcan estos hechos porque a quienes participan en una asociación secreta con esos propósitos, al ser descubiertos, creo yo que les va a dar vergüenza y que eso, repito, es algo de la prehistoria, es un signo de atraso, que no tiene que ver con nuestros tiempos. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Y, presidente, ¿no le preocupa esta parte de la corrupción de menores y el abuso de menores de edad que hace esta organización? Hay que denunciarlo, hay que denunciarlo legalmente y lo que ustedes están haciendo, porque es quitar máscaras. A veces estas asociaciones actúan con un doble discurso, es una doble moral. Llegan a ser hasta asociaciones filantrópicas que apoyan a los niños, a las niñas y al mismo tiempo participan en estos actos reprobables y condenables. ¿Y la parte que afectan a la democracia o que están en contra de la democracia tampoco le preocupa? Yo creo que eso no debe preocuparnos mucho, porque el proceso democrático de México se echó a andar y no se va a detener. Ayudó a la gente, al pueblo, que ayer vienen, se manifiestan y dicen nos están dejando sin empleo y todo. No, ese es el propósito, es que siempre se debe de actuar pensando en el interés de las mayorías del pueblo y esto es producto de esta medida. Miren cómo venía el gas. El estacionario y el de cilindros. Apenas se tomó la medida, esto tiene una semana, diez días, ya volvió a su precio. Igual aquí. Sin embargo, hacia adelante hace falta la competencia. Es importantísima la competencia, es como la democracia. Si hubiese un solo partido, imagínense, harían lo que les diera la gana. Si en un pueblo, en una ciudad, hay una sola tienda, el tendero, por muy bueno que fuese, siempre tendría la tentación de vender cara a la mercancía y hasta de regañar a la gente. Si son varias tiendas, hay competencia. Entonces, eso es lo que podemos contestar, pero sí abrir la posibilidad de que otros puedan ofrecer, claro, para que haya contrapesos, para que haya equilibrios. Esto ya se hizo en Chihuahua, también, donde las maquiladoras accedían con su personal a Estados Unidos a vacunarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que debemos dar toda la facilidad y el que tenga recursos y que pueda irse a vacunar al extranjero y sea una actividad permitida y se cuente con el apoyo de los gobiernos fronterizos, pues puede hacerlo. Todo lo que significa ayudar para enfrentar la pandemia, para que vacunemos a todos para que se proteja al pueblo, no debe ser obstáculo. Todas estas iniciativas nosotros las vemos con buenos ojos. Muchas gracias. Pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es solo un asunto educativo, es un asunto también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo. no, 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 de los niños, no, 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 Aclarar de que es muy importante el que se regrese a clases presenciales porque la escuela, lo he dicho muchas veces, lo repito, es el segundo hogar. Los niños, los adolescentes quieren que se regrese a clases. La mayoría de los padres de familia también. Vamos a cuidar a las niñas, a los niños. Y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar. También esta asociación que es Juntos a Favor de la Corrupción, o no sé cómo se llama, la de Claudia X. González, Mexicanos a Favor de la Corrupción, dice que las escuelas están vandalizadas, que no están en condiciones. Hablan de cinco mil escuelas en esas condiciones. Sí, pero tenemos que acondicionarlas. El programa para información de estos fifís, la escuela es nuestra. Este año hay el acuerdo con algunas empresas, comercios, de que la ropa que se decomisa se quema para no generar competencia desleal. Bueno, nosotros hemos tomado ya la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo, todas esas mercancías. Vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres. Y ya comenzamos, se llama Tianguis del Bienestar, se va a un municipio pobre y se entrega a la gente ropa, calzado, se llevan juguetes para niños, todo lo que está en las bodegas. Y es una acción del gobierno, participan varias dependencias del gobierno. Desde luego, la Secretaría de la Función Pública para dar fe de todo lo que se está entregando.